... Trabajadores del Estado y organizaciones sociales y políticas se movilizaron en repudio a la represión en el Hospital Borda. Reporteros gráficos y periodistas exigieron la renuncia del Ministro Guillermo Montenegro. Ya rige la regulación de cautelares en causas contra el Estado Nacional, luego de ser publicada en el Boletín Oficial. Además, el Senado emitió dictamen del proyecto que introduce reformas al Consejo de la Magistratura. Las Madres de Plaza de Mayo cumplen 36 años desde la primera marcha para reclamar por sus hijos secuestrados durante la última dictadura cívico-militar. El Ministro Randazzo dijo que cerca del 65% de los jóvenes de entre 16 y 17 años actualizó su documento y está en condiciones de votar este año. El Gobierno entregó 380 millones de pesos para 500 obras de infraestructura en Entre Ríos en el marco del plan Más Cerca. Una multitud participó de la ceremonia de investidura de Guillermo y Máxima como nuevos reyes de Holanda. Tigre recibió a Olimpia de Paraguay por el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores.